Hola, les habla Romeo Pastrana, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz. Bueno, antes de hablar de cualquier otro tema, quiero desearles que se encuentren bien de salud, tanto ustedes, ustedes queridos y la gente que los rodea en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, no solo en Veracruz, no solo en México, sino en todo el mundo, lamentablemente. Bueno, yo quiero platicarles un poquito de los estímulos fiscales para la zona sur del país, pero antes de entrar a ellos quisiera darles una explicación muy breve de lo que fue la reforma fiscal del 2021. Tal y como lo prometió el Presidente de la República, no hay modificación a los impuestos, no hay aumento alguno, incluso uno bajó un poquito en la retención de intereses. Y bueno, básicamente lo que consiste esta reforma es en la parte de impuestos sobre la renta. Hay una depuración del padrón de donatarias, existen parámetros nuevos. Obviamente la iniciativa menciona que es porque se consideraba que algunas donatarias estaban como donatarias y no tenían que estar. Se puede considerar como la reforma más importante del impuesto sobre la renta. En IVA hay una precisión en cuestión de servicios médicos y por otro lado hay una regulación importante en materia de plataformas digitales. En materia de Código Fiscal de la Federación lo que tenemos es un ajuste a las facultades de la autoridad y una nueva obligación de ciertos documentos contables, principalmente los que tienen que ver con aportaciones de capital y dividendos. Este tipo de documentos contables se deben de conservar por toda la vida de la empresa. En términos generales esa es la reforma. Obviamente existe la facultad tanto en IVA como en ISR para que en caso de que las plataformas digitales de extranjeros que no cumplan con sus obligaciones fiscales se les pueda bajar el switch y dejen de transmitir su señal a los aparatos que tengan su IP como mexicanos. Bueno, quiero entrar al tema principal de esta cápsula. El tema principal de esta cápsula es el estímulo que se le va a dar a la frontera sur del país. Este estímulo arranca en 2021. Quiero comentarles que este estímulo es muy similar al que ocurrió hace dos años en la frontera norte y que tuvo resultados bastante, bastante buenos. ¿En qué consiste este estímulo? Bueno, básicamente beneficia a los estados que colindan con la frontera sur del país. Estamos hablando de cuatro estados, del estado de Chiapas, una pequeña parte del estado de Tabasco, una parte del estado de Campeche y una pequeña parte del estado de Quintana Roo. En total se busca beneficiar a 22 municipios que están en esa zona de la frontera sur. ¿En qué consiste el beneficio? En lo personal yo lo veo bastante bueno. En el caso del impuesto al valor agregado hay una reducción del 50% del mismo. ¿Por qué el 50%? Bueno, porque el impuesto al valor agregado en todo el país es el 16%. Si le quitamos el 50% nos queda en el 8%. Entonces el IVA se reduce en toda esa zona en lugar del 16% al 8%. Y el impuesto sobre la renta tiene una reducción que puede llegar de un 30% hasta un 20%. Estamos hablando de una reducción del 33.3%, lo cual es realmente muy atractivo. Como les comentaba, este estímulo se aplicó ya en la frontera norte y los resultados fueron bastante buenos. Entonces se espera que tenga los mismos resultados en la frontera sur. Quisiera hablar en particular de la zona libre de Chetumal que, como ustedes saben, anteriormente tuvo algunos estímulos importantes. Bueno, pues se prevé para esa zona libre de Chetumal no sólo la reducción del IVA del 16% al 8%, no sólo la reducción del impuesto sobre la renta del 30% al 20%, que estamos hablando de una reducción que ya de por sí lo hace atractivo, sino que además las importaciones que se realicen por esa frontera no van a pagar el derecho de trámite aduanero, conocido como DTA. ¿Qué es el DTA? Es lo que la aduana me cobra por hacer el despacho de importaciones. Estos no pagan el DTA ni tampoco van a pagar el impuesto general a la importación. El famoso IJI que vemos luego en los pedimentos no se va a pagar. Entonces, si le unamos esos dos estímulos más, aparte lo del IVA y lo del ISR, pues se traduce en un área bastante atractiva para la inversión y para la generación de empleos. Bueno, pues esperamos que estas medidas y que obviamente esperemos que la cuestión de la pandemia esté más controlada para el año que entre y pues que tengamos un buen año. Se prevé un crecimiento importante del PIB. Entonces, queremos pensar Dios mediante que va a ser un excelente año o si no excelente, por lo menos un muy buen año. Esperemos en Dios. No me queda más que desearles por las fechas, que tengan excelentes fechas navideñas con su familia, con sus queridos y que tengan un buen inicio del 2021. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.